Y en su visita a Barranca Bermeja, el presidente Iván Duque anunció que se garantizará la culminación de los 8.6 kilómetros de proyecto vía Yuma, así como la apuesta de otros proyectos, los cuales se están hablando. Le preguntamos a esta hora a nuestra periodista Ángela Jaimes. Buenas tardes. Compañeros en estudio, pues con la visita del presidente Iván Duque, como ustedes lo mencionaban, grandes proyectos vienen para Barranca Bermeja y uno de ellos es el distrito Malecón, que permitirá la competitividad. En acto protocolario fue entregado el tramo de la gran vía Yuma, donde el presidente Iván Duque da un total respaldo a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio para consolidarlo como no logístico y estratégico para el país. El proyecto de vía Yuma es un proyecto estratégico. Aquí tenemos hoy la entrega de lo que se conoce como la unidad cero y la unidad tres, donde estamos entregando más de 21 kilómetros. Ustedes pueden ver esta maravillosa infraestructura con el aumento tan importante que vamos a tener en las regalías para que ese malecón de Barranca Bermeja sea una realidad y constituya también una fuente importante de progreso. Uno de sus grandes anuncios es que está garantizado los 50 mil millones que requiere para terminar los 8.6 kilómetros de la vía Yuma y el proyecto Distrito Malecón recibió total apoyo del presidente. Cuando las obras se consolidan, traen desarrollo, conexión, crecimiento, progreso e impulsan los sueños de sus habitantes. La vía Yuma es sin lugar a dudas una obra para crecer e irradiar bienestar. Y finalizada la tarde llegaron hasta acá, hasta el Hotel Pipatón, donde tomaron dos funcionarios, dos nuevos importantes cargos, como lo es María Palúa como consejera de las regiones y Lucas Gómez como gerente de fronteras, quienes harán ya parte del equipo de trabajo del presidente de la República. Esta es la información que yo le registro hasta esta hora desde nuestra ciudad. Ángela Jaimes, estamos informando.